¿Qué es el ingeniero Mario Suárez Gutiérrez? Se supone que ya tiene usted una cartera de agricultores que todavía ya están impulsionando en esto. Hay gran cantidad de gente que de repente agnóstica que no cree todavía, no se convence todavía porque es una cosa nueva que viene acá con una alternativa nueva. ¿Cómo le está yendo en esta aplicación del ozono acá en Max Peregrano? Bueno, en realidad como tú lo comentas y es lógico de ser un poco incrédulos, por lo mismo que es una tecnología nueva. Y ahí esto tiene que ir familiarizándose poco a poco, ir entendiendo también la importancia que tiene en los diferentes cultivos para el control de hongos de suelo como también hongos en la parte aérea. Acá hemos venido con Incozono para hacer, no un experimento ya, sino una demostración como el ozono se aplica. Vamos a hacer en orégano, ¿no es cierto? Así es, sí, en orégano. Y ya, acá ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una aplicación ya, vía sistema de riego, es la segunda aplicación que se va a realizar en el parcazo de orégano, ya, después de una semana que se ha hecho la primera. Específicamente para lo que es el control de hongo que es pitóctora. Este hongo nos está quitando, o sea, está haciéndonos perder planta por las condiciones climáticas. La pitóctora está en el medio ambiente. Que resulta de que cuando ya la planta está en maduración, al ser atacado por este hongo, llega en el corte, al momento de cortar, de una planta enferma va transmitiendo hacia las demás plantas. Y es por eso que se va propagando el hongo. Y en vez de ir ganando corona, al contrario, van perdiendo plantas y también... Y estos hongos, toda bacteria y hongo cuello, en el caso hemos estudiado el ozono a fondo, y vemos que el ozono tiene carga negativa y toda bacteria y hongo carga positiva. De tal manera que mata por oxidación. ¿Es así, ingeniero? Sí, correcto, por oxidación. Y conseguimos oxígeno a la tierra. Claro, después de la degradación del ozono, vuelve a su estado normal, que es el oxígeno, ¿no? Y eso cura inclusive la naturaleza. Así es, por supuesto. O sea, es netamente ecológico. Acá no hay químico, no hay nada. Efectivamente, es ecológico. Está considerado como producto ecológico, en un programa ecológico. Aplicando, acá es un poco más fácil, ingeniero, porque una cosa es agarrar la mochila, aplicar ozono y ir bombeando. Y en este caso, ya hemos encontrado el riego por goteo. ¿Es más fácil para usted, para enchufar a las cañerías y empezar a surtir ozono? Es que es la mejor forma para hacer un tratamiento de suelo, ¿no? Vía sistema radicular. O sea, ir a donde está el problema. Si yo tengo un problema radicular, tengo que atacar a vía radicular. Pero ahora lo que también agraece a la pregunta, es que nosotros vamos a hacer doble aplicación para orégano. Uno radicular, que ya lo estamos haciendo, y en la otra va a ser foliar. Después, nada más del corte. ¿Para qué? O sea, primero tierra. Y después aéreo, vía foliar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no esperar que la planta se nos contagie más, porque recuerda que hay un corte de tejido y quedan heridas abiertas. Al quedar heridas abiertas, los patógenos van a ingresar con mayor facilidad. Y para evitar eso, lo atacamos vía radicular y también vía foliar. ¿Para qué? Evitar la propagación del hongo. El hongo, los demátonos y otras bacterias más, le quitan oxígeno a la tierra y la planta ya no se desarrolla como debe ser. A ver, más claro. De donde cae la lluvia, pasa por el ozono que se forma de los estuendos de los rayos. Viene a la tierra y en este estuero donde cae la lluvia fuerte, han visto cómo se desarrolla las plantas bien bonitas. Eso es lo que pasa acá. Y con estas máquinas de incaozono, creamos ese ozono atmosférico. Así es. ¿No? Vía máquinas, lo que normalmente se consigue, está en el medio natural, como dices, de protección de la tierra, lo conseguimos nosotros mediante las máquinas. Ajá. Pero acá lo vamos a hacer en orégano. ¿Cómo está, cómo se llama el señor, el dueño de...? Señor Santos. Señor Santos. ¿Y hace convención y ha trabajado con usted? Mire, en realidad, este es un cultivo bastante nuevo para la zona. Y recién este año que ha pasado, han tenido problemas de hongos de porfitóctora. Ya, y esto hace que, y hemos hecho las aplicaciones y ha podido él ver una mejora porque ya me he solicitado para otros campos. Ah, caramba. Esto es una cadena más que todo familiar, ya en caso del grupo de orégano. Ajá. Y ¿cuántos más o menos agricultores, a grosso modo, plantan orégano ya, porque antes se plantaba solo casi en Guambo? No, en Guambo, en la sierra de Tarna, en la sierra de... Pero ahora está viendo el orégano del Pedregal, primera vez, señora, para que vean que no solamente es yogures, no solamente espaldas, duraznos y manzanas, para que vean que hay orégano. Y pampa de orégano, como han podido ver. Estas son las tínteras, de 5 hectáreas, ya están habilitadas alrededor de cerca de allá, le van pasando las 100 hectáreas aquí, en el Pedregal. Ahora vamos a hacer este experimento acá. Así es, hoy día vamos a realizar... Vamos a pasar a hacer el tratamiento con ozono en el orégano acá. Bueno, acá estamos frente a un campo de cultivo de orégano, el cual ha sido aplicado con ozono hace 8 días. En realidad, vemos el problema de fitóctora, porque en área foliar no está desarrollando, son problemas de hongos de raíz, y el cual permite que se van, va eliminando área foliar. A los 8 días podemos ver pequeños brotes a un costado, es una respuesta no directa, digamos, del problema, pero vienen con una buena coloración, más verduzca. El otro detalle es de que las plantas en general se encuentran más vigorosas, no ha seguido avanzando más la enfermedad. En lo general a veces saben avanzar más la enfermedad, no para. Pero estamos viendo que todavía está teniendo unos, bueno, digamos, un mejor resultado, ¿no? Comparado anteriormente, cómo venían perdiendo plantas por ataque de fitóctora. Adiós. Adiós. ¿Están favemente en Madrid?